Hola amigas y amigos del programa, bienvenidos a otra edición, la edición del lunes 3 de febrero del portal del Villegas. Espero que los que están de vacaciones lo estén pasando bien, relajándose un poco, vienen semanas complicadas y a propósito de semanas complicadas voy a hacerme un poco cargo de una aseveración que se hace ya en forma porfiada, majadera en el ámbito del progresismo, de que existiría una campaña del mío montada por la derecha para asustar a la gente con el voto apruebo, el elaborar una nueva constitución. ¿A qué llaman campaña del miedo? Llaman campaña del miedo a que haya gente que simplemente toma en cuenta lo que hemos visto en estos últimos meses, toma en cuenta lo que estamos viendo ahora, toma en cuenta lo que dicen gente de ese sector, del progresismo, y sacan conclusiones. Sacan conclusiones y una de las primeras conclusiones que nos saca es que el que inició, no, si hay una campaña del miedo, los que iniciaron dicha campaña son precisamente gente de ese sector que en algún momento, usted recordará, dijeron que si ganaba la opción rechazo, se iba a haber quizás más violencia. Espero que no se les haya olvidado eso. Entonces, ahí se dio el puntapié inicial de esta supuesta campaña del miedo. Yo creo que la gente tiene todo el derecho del mundo cuando mira una situación compleja, cuando evalúa lo que está sucediendo, a sacar conclusiones acerca de los posibles futuros y a tener cierta aprehensión, miedo, llámenlo como quieran, respecto a qué va a suceder en tal o cual de las opciones que se ofrecen por delante. Eso es lo que hacemos todos, gran parte del tiempo. Tratamos de calcular lo que se viene, tememos algunos desenlaces, tememos algunos caminos y por lo tanto, sobre esa base, tratamos de seguir un camino distinto. Eso es simplemente actuar en forma racional. Y la gente ha tenido y tiene más que suficientes elementos, partiendo por la violencia y partiendo por las situaciones que ya voy a examinar, que de hecho he examinado muchas veces, para pensar si aprobamos esto, vamos a prolongar otros dos años esta situación que tiene el país, desde luego, para empezar a hablar económicamente en problemas serios. Yo creo también que es racional y no tiene nada de campaña del miedo, sino que es simplemente un acto racional considerar qué clase de personas van a estar a cargo de este país en caso que se apruebe el construir, fabricar, si es que no está ya fabricada, una nueva constitución. Me parece razonable que la gente diga qué clase de país vamos a tener si en el plano jurídico y constitucional empieza todavía a cobrar más fuerza y más peso personajes como el señor Fernando Atria. que más o menos me parece a mí que desde hace un tiempo esta parte, digamos desde hace bastante tiempo, se ha autoproclamado algo así como el Robespierre de los tiempos modernos. Y yo creo que Atria es un ejemplo clásico de la clase de intelectuales que aparecen en periodos como este. Estos intelectuales furibundos, fanáticos, totalmente convencidos en la verdad absoluta de lo que piensan y que están dispuestos a cualquier cosa para imponerlo. Ese dogma que ellos creen absolutamente demostrado y que no hay nada que decir al respecto. Esa clase de intelectuales motivados por, vaya a saber uno, qué resentimientos, qué rabias, qué furores. Estoy pensando en los intelectuales, si podemos llamarlo así, de la Revolución Francesa. Todos personajes nacidos del resentimiento contra el régimen. Todos, todos ellos. Marat, Robespierre, Danton y otros personajes por el estilo. Entonces, claro, uno dice ¿qué va a hacer este país con Fernando Atria? Empujando el proceso de construcción de una nueva constitución y después quizás qué cosa. O qué clase de país vamos a tener con Alejandro Navarro, con Alejandros Navarros, personaje que está en la nómina del gobierno venezolano. Personaje que vive, pasa, se pasa la vida en Venezuela haciendo discurso en estas asambleas típicas de estos movimientos de izquierda. las típicas reuniones donde hay una serie de autómatas aplaudiendo todo lo que dicen los dirigentes y repitiendo siempre las mismas frases marchitas ya. O cómo va a ser el país si predomina, si está, digamos, en el primer plano un señor Girardi, cuyo talante ya todos conocemos. O cómo va a ser el país si predominan y adquieren más relevancia los José Miguel Insulza, acomodándose, acomodando el lugar a lo que se dé, a lo que pase, a lo que ocurra. Y otras personas van a leer la historia de Chile entre 1810 y 1830, ejercicio que yo les recomiendo a todos ustedes, para que vean un desfile de personajes muy similares a los que vemos ahora. Unos oportunistas descarados, otros, unos doctrinarios absolutamente necios, irrealistas, soñadores, otros, organizando un cuartelazo después del otro, los demás allá, motivados simplemente por el odio a lo que los historiadores llaman la aristocracia castellano-vasca o los 800, los demás acá simplemente con con el deseo de destruir, de matar. Y así, vean ustedes, repasan la historia hasta en un texto como el de Frías Valenzuela, en un texto escolar, me imagino que debe aparecer eso. ¿Y cómo no tener miedo de todo eso? Cuando se habla de campaña de esto, campaña de lo otro, en este caso, campaña del miedo, se quiere dar a entender de que es un artificio creado, por así decirlo, por una agencia de publicidad, que es un artefacto, algo tan ficticio, tan preparado, tan gratuito, tan calculado para producir un efecto como una campaña publicitaria por un champú nuevo, una campaña, campaña del miedo. No, no, hay bastantes motivos, razones, hechos que están a la vista de los ciudadanos, como para que muchos de ellos tengan miedo. Pero sí hay una campaña en Chile, pero de eso les voy a hablar después de mencionarles a mis primeros, mi primer bloque de auspiciadores, como Jey, por ejemplo, este corredor, que por Dios, que corre para vender inmuebles, este hombre no descansa y vende muy rápido porque además de trabajar como loco, tiene procedimientos distintos de venta y eso lo notan las personas que lo convocan para vender su inmueble desde el primer minuto, como me lo han contado varias personas por mail. Él hace las cosas de otra forma y vende muy rápido. Él lo ayuda a usted a encontrar un buen arrendatario, si eso es lo que usted quiere hacer, arrendar un inmueble. Un buen arrendatario es alguien que paga y que cuando se tiene que ir o cuando usted le pide por cualquier motivo no le echa su inmueble abajo o no se queda pegado y hace mil cosas y requerimientos y maniobras judiciales para seguir ahí sin pagarle a usted, lo cual es una rotería pero lo hace mucha gente. Bueno, sabe encontrar un arrendatario que no hace eso, sabe administrar arriendo y sabe vender cosas como lo que está a mi izquierda todavía, espero que esté, la mansión en Caleretango que francamente es verdaderamente un palacio. 25.000 UF lo tiene todo. Ustedes ya acuerdan, se acuerdan porque lo habrán escuchado de mis labios muchas veces todas las cosas increíbles de este palacio pero si usted quiere más detalles llame, póngase en contacto con G. Y controller para las señoras y los caballeros empresarios o gerentes que tienen que batírselas todo el año con los eternos problemas administrativos de gestión de una empresa que parten con el pago salario, las cotizaciones, los impuestos, las auditorías, las contabilidades, mil cosas, mil posibles errores y de hecho están siempre apareciendo. Póngase en manos de controller una firma creada para evitarle todo eso para asesorarlo o tomar completamente la gestión de su empresa y dejarlo usted liberado para que se dedique a lo que tienen que dedicarse. Producir lo que su empresa produce. Controller creada por contadores auditores con 20 años de experiencia amigas y amigos en empresas internacionales con el mejor software le dejan su empresa como nueva o sea mejor que nueva y para los que tienen que ir a una notaría o sea todos ¿quién no va a una notaría aunque sea una vez al año en este país lleno de papeleo? Bueno notario notario express punto cl es el producto que ustedes tienen que usar es un producto que está en la web ustedes abren la página notario express punto cl en su computador cuando están por ejemplo en la misma notaría ahí mismo buscan el papel que necesitan llenar el programa le va a pedir los datos va a pagar ahí mismo y todo lo que usted tiene que hacer una vez que terminó ese trámite con su computadora de bolsillo es esperar que esté impreso el documento y firmarlo que lo firme el notario que lo firme usted en 10 minutos está Liz Taylor 10 minutos si lo hizo en su casa todo esto en el sitio notario express punto cl bueno significa que usted cuando vaya a la notaría al momento que usted quiera la notaría que es la que está asociada a este producto hay más de 50 en el país usted va a entrar firmar y salir tampoco va a tener que esperar nada una tremenda agilización de los trámites y volviendo al tema hay en Chile una campaña y esta sí que es de verdad está muy bien organizada cada día cada semana manifiesta nuevas facetas una nueva un nuevo grado de intensidad a veces disminuye a veces aumenta y es la campaña de amenazas y amedrentamiento que se está llevando a cabo contra la gente que se manifiesta contraria a las posturas del progresismo o que dice de una u otra forma voy a votar rechazo o que de algún modo denuncia las acciones que se ven esto que llaman la protesta social muchos de ustedes probablemente habrán visto o se habrán enterado por la prensa de que una señora que en una comisión del congreso denunció lo que significaba realmente vivir en un barrio donde todas las noches hay esto que llaman las manifestaciones sociales y ya sabemos lo que son a los dos tres días de eso ya la estaban amenazando de muerte otra persona me cuenta que subió a la red un twitter en que también se manifestaba contraria a aprobar esto de hacer una nueva constitución la misma cosa la amenazaron no sé si de muerte pero la amenazaron yo he recibido amenazas también no crean ustedes que no las amenazas toman forma a veces particular y otras veces forma colectiva por ejemplo ¿qué significa que en una avenida de Viña del Mar sale un pelotón de 50, 100 o 200 mocetones enmascarados con los pañuelos con palos con fierro manifestando aquí estamos nosotros los luchadores no sé si estos serían los de primera línea o no así que ándase con cuidado pequeños burgueses cerdos burgueses y hay muchas más amenazas tenemos gente en el congreso partí diciendo eso que ha insinuado de que si no se aprueba el proceso de una nueva constitución el país va a entrar en una se va a incendiar entero lo han dicho luego tenemos los tontones que tanto abundan en el mundo de las comunicaciones que más o menos también insinúan lo mismo a veces lo dicen directamente qué es lo que es eso sino una campaña de amenaza y amedrentamiento cuidadito con no votar apruebo porque te vamos a matar cuidadito con lo que hablas con lo que dices porque te vamos a cagar esa es una de las que me llegó a mí cuidadito y así sucesivamente con el cuidadito y esto es tan masivo hay tantos casos la mayor parte no se conocen que si acaso hay una campaña en Chile es una campaña de amedrentamiento y de hecho todo lo que hemos estado viendo es eso y fíjense ustedes que esta campaña de amedrentamiento o de amenazas calza muy bien con lo que ha sido toda la estrategia del proceso insurreccional en Chile fíjense ustedes lo siguiente dentro de toda la violencia que ha habido la violencia verbal amenazas incendios barricadas ataques bueno violencia de frentón contra la fuerza carabinero hay un elemento que ustedes que se destaca tremendamente tanto que la gente parece no percibirlo y es que no se ha intentado matar a alguien no se ha intentado atacar físicamente en forma letal a personas comunes y corrientes incluso a personas que son abro comillas enemigos energúmenos del fascismo porque saben que eso produciría una reacción aún más fuerte de la que ya se ha producido con la violencia contra cosas básicamente que se ha ejercido hasta este minuto es una estrategia distinta diferente a la que nosotros los más viejos conocimos los años 60 ¿cuál era la estrategia de los revolucionarios de los años 60? crear un foco guerrillero algunos de ustedes quizás se acordarán de los escritos de un teórico francés un tontiguajo que incluso se vino a dar una vuelta por Bolivia y a los 5 minutos salió arrancándose y que creo que ahora está en una postura completamente distinta ¿no? la idea del foco guerrillero entonces un montón de revolucionarios se iban a un lugar fondeado en medio de la naturaleza normalmente era una selva como la FARC en Colombia como los revolucionarios de Fidel en la jungla o en la selva o lo que sea las serranías de Cuba a partir de ahí generaban actos militares contra la fuerza militar del régimen que querían derribar emboscada generalmente emboscada empezaban a ganar territorio empezaban a crear lo que llaman un santuario un lugar donde ya no entra la policía donde no entran las fuerzas armadas donde extorsionan a la gente que vive por ahí como hace la FARC como hacía la FARC para tener recursos extorsionan a la gente de los alrededores para que no los delaten además son las primeras víctimas de estos grupos son la gente que le toca la mala suerte y vivir en esa zona y eventualmente llegaba un día en que este ejército revolucionario ya más fuerte más crecido atacaba ya a pecho descubierto llamémoslo así lo que quedaba de las fuerzas armadas del dictador fascista ese era más o menos el modelo pero eso cambió ahora adoptaron una técnica más sutil una estrategia basada en las ideas de Gramsci básicamente la idea es de que no tiene sentido ni vale la pena ni rara vez funciona bien esto de atacar físicamente convertir esto en una especie de guerra contra las fuerzas militares del régimen que quieren derribar que es mucho más efectivo debilitar y destruir la moral del adversario por medio de amenazas por medio de una presión ideológica emocional irlos haciendo perder su confianza hacerlos vacilar de sus propios principios y ideas sentir que no están en lo justo que es el adversario el que está en lo justo hacer literalmente que dejen caer las armas de las manos y eso es lo que se está implementando en Chile y les ha resultado muy bien hasta ahora vean ustedes que carabineros de Chile hoy no es capaz ni siquiera de controlar a un grupo de estudiantes secundarios que se dan el lujo una, dos no sé cuántas veces seguidas ya de paralizar parcialmente siquiera la prueba de la PSU una policía que ya no sale a las calles usted ya no la ve en las noches en las plazas donde está lleno de gente restaurante hasta habían carabineros por cualquier situación ya no se ve ninguno los apequenaron los redujeron moralmente redujeron al gobierno moralmente lo acobardaron lo empequeñecieron el gobierno perdió sus propias ideas su propia agenda y se rindió desde el día uno y con el amedrentamiento de que cuidadito con lo que dice porque te vamos a cagar no le dan a uno ningún golpe ¿para qué? se supone que uno se va a cobardar se va a cuidar va a mirar para otro lado va a votar aprobando los cambios constitucionales o sea aprobando una nueva constitución y eventualmente en el futuro convertido ya uno en una oveja se va a dejar trasquilar por estos genios del lumbrante que ya lo saben todo que tienen escrita en el bolsillo la constitución nueva que tienen determinados cuáles son los límites de la propiedad escuchen por favor algunos videos por ahí del señor Atria y otros del señor Girardi ¿qué piensan de la propiedad? y piensan que por lo tanto sin disparar un tiro ellos se pueden apoderar del país primero apoderándose de su alma luego de su cuerpo ese es el orden antes era al revés primero se destruía su cuerpo su cuerpo militar luego se hacían del poder y empezaban a adoctrinar a toda la gente por el miedo la sociedad socialista eran sociedades donde imperaba el miedo o sea los susurros como dice el historiador Figge respecto al mundo que se vivía en la unión soviética el mundo de los susurros todo es para callado porque no vaya a ser que nos escuche la vecina no vaya a ser que nos escuche el comisario no vaya a ser que alguien escuche que haya una especie de oreja divina invisible y que lo escucha todo y hasta ahora les está dando el resultado permítanme ahora continuar con otro porque esto tiene bastante más que que decirse sobre esto o por lo menos yo tengo algo más que decir pero antes de eso quiero decirles que si usted quiere aprender inglés de una vez por todas en vez de seguir perdiendo tiempo en academias que no lo llegan a ninguna parte porque yo he visto ese fenómeno ir a los institutos que está bien yo no digo que estén mal pero mucho más efectivo es que usted se ponga en manos de Entrenangles.cl porque le ponen un profesor a usted solamente no tiene que ir a una sala con otras 20 o 30 personas tales días a tales horas no el profesor va a su casa va a su oficina a la hora que usted quiera usted decide usted lo contrata con Entrenangles.cl y es usted y el profesor y nadie más o sea si no aprende así que significa que no va a aprender nunca perdón que se lo diga pero esto es la manera más potente de aprender cualquier cosa es tener un profesor para uno solo ¿cómo creen ustedes que aprendí japonés? ya y no no sé nada de japonés no sé ni una palabra pero porque siempre los japoneses no sé si ustedes lo han visto a lo mejor es una exageración julio pero por lo menos los hombres siempre hablan como que están todos enojados y la mujer al contrario suavecita pida permiso para suicidarme bueno no sé y les recuerdo el ajedrez de de Pablo Tolosa este maestro internacional que preparó esta caja que es mucho más que la caja la caja está muy bien hecha las piezas son muy buenas son de buen material pesadita el tablero está muy bien hecho pero además viene adentro una licencia para que la persona que recibe este regalo pueda entrar a espaciosajedrez.com y hacer uso de todo lo que hay dentro de ahí de ese sitio ¿y quién es el mejor receptor de un regalo como este los niños los niños guatamarillas como cantaba mi madre los niños guatamarillas eran los jugadores del Everton aquí en esta familia somos todos evertonianos de viña bien espaciosajedrez.com si usted compra la caja además de que el joven el niño el que sea va a recibir esta licencia y las piezas usted recibe dos licencias más por mail para que usted haga el uso que quiera con ella o sea entrar a espaciosajedrez.com también y si tiene usted una persona que ha viajado más o menos bastante o mucho y tiene acumulada n millas recuerde o sepa porque quizás no sepa que esa acumulación no es indefinida que llegue un momento en que desaparece se cumple un límite de tiempo y todas las millas acumuladas se desvanecen en la nada y usted parte de cero otra vez antes que eso ocurra conviértalas en plata entre akmmillas.cl y convierta sus millas en plata y no olvide que a lo mejor usted está en uno de esos bancos que cada vez que usa su tarjeta de crédito le dan millas también así que puede tener un montón de millas y por lo tanto puede tener un montón de plata que lo está esperando estimado amigo decía entonces que estamos en presencia de una estrategia distinta de conquista del poder y uno de los engranajes como es una una conquista del poder por medio de la reducción psicológica del adversario de una rendición psicológica al adversario la amenaza que no es llevar a cabo un acto agresivo sino que anunciar que podría venir forma parte es uno de los instrumentos en cierto sentido el otro día viendo no sé por qué en youtube me dio por ver una pelea una de esas viejas peleas de Muhammad Ali con estos tipos que era un desfile de tipos que salían con la cara pero convertía en pulpa con esa java terrible que tenía Muhammad Muhammad entraba al ring y ya estaba medio derrotado al adversario porque por lo que había dicho antes Muhammad Ali por lo que había dicho en la prensa por la manera como había tratado a sus adversarios en la ceremonia del pesaje por lo que le decía en el ring antes de que empezara la pelea por lo que le decía durante la pelea es muy interesante como estaba todo el tiempo Muhammad hablando 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 y debilitando moralmente al adversario claro también además le da su puñete pero les quiero decir de que esa técnica de desmoralizar al adversario es muy poderosa porque en el caso extremo de eficiencia usted vence a alguien sin disparar un tiro y así es como la izquierda está actuando ahora mucha violencia contra cosas muchas amenazas pero hasta ahora por lo menos los sectores menos imbéciles del sector se han cuidado de no atacar personas hasta el momento no sé si hay una fase contemplada en el cronograma del comité insurreccional donde está escrito los nombres quizás incluyendo el mío posiblemente de personas a las cuales ya hay que ir a atacar físicamente puede ser puede ser que sea parte así como el jab de Muhammad Ali después de las amenazas el puñete así que ahí hay una campaña ahí sí tenemos realmente una campaña la campaña de las amenazas y del anedrentamiento que le ha funcionado tiquitaca con el gobierno y con las fuerzas del orden que ya simplemente dejaron caer los brazos esa es la realidad cada vez que aparece una noticia que vincula carabineros con actos que hayan ocurrido en las calles siempre los malos de la película son los carabineros siempre y el gobierno reacciona como si fuera un gobierno de la nueva mayoría como si fuera un gobierno como si fuera el gobierno Alejandro Navarro o del señor Atria ok otro tema que tiene que ver con la situación política tiene se refiere a cómo cómo va a llevarse a cabo si es que se acepta si es que la si es que gana el apruebo cómo se llevaría a cabo el proceso es una discusión que si todos congresales que si congresales independientes etc eso se ha discutido mucho pero hay otra discusión que aparentemente quedó zanjada por una decisión del Tricel y es cómo van a actuar cómo van a funcionar las digamos la publicidad de las dos posturas en las franjas en la franja electoral llamémosla así el Tricel decidió que cada uno de los dos bloques los que están a favor los que están en contra tienen que por lo menos las coaliciones que postulen alguna alguna postura al menos un tercio del tiempo tiene que ser entregado a organizaciones sociales pero ¿qué significa esto de organizaciones sociales en primer lugar? ¿cuáles son las organizaciones sociales? de las miles de organizaciones sociales que podrían haber desde los clubes de Rayuela los partidos políticos las confederaciones los gremios los sindicatos ¿cuáles? ¿quién elige las organizaciones sociales? ese es un problema un problema que han señalado todos los partidos pero hay algo más se está suponiendo y asumiendo y creo que todo el país ha asumido este sofisma de que de algún modo misterioso la frase organizaciones sociales representa algo más democrático y más popular que los partidos o eventualmente los congresales cuando llegue el momento si es que llega de redactar una nueva constitución todo el mundo lo acepta como un dogma ya probado las organizaciones sociales ¿cuánto más participan las organizaciones sociales? y se asume que las organizaciones sociales es Doña Juanita de algún modo se ve la imagen de Doña Juanita yo no lo tengo muy claro eso ¿qué es lo que una organización social que tenga relevancia desde el punto de vista político? porque no estamos hablando aquí del Club de Rayuela no estamos hablando de no sé del Club de la Unión no estamos hablando de un grupo de amigos que se reúnen los viernes en la noche todas esas son organizaciones sociales hasta cierto punto estamos hablando de organizaciones que tienen algún grado por definición de organización incluso a veces una burocracia tienen una historia y estamos hablando además de organizaciones que están vinculadas con la política no estamos hablando de la Teletón estamos hablando de organizaciones gremiales posiblemente sindicales confederaciones ¿y en qué sentido esas organizaciones representan mejor al pueblo en general? yo creo que no el pueblo en general la inmensa mayoría de los ciudadanos en este país por buenas o malas razones no pertenece no pertenece a ninguna organización no pertenece a sindicatos no milita en partidos no pertenece a nada más que a la organización donde trabaja pero ahí es un empleado no está ahí por su gusto las personas la inmensa mayoría de las personas tienen vidas completamente privadas casi autistas en nuestro país no como en Estados Unidos por ejemplo al revés la gente participa en muchas cosas pero en Chile no ¿qué es lo más representativo en Chile de esta condición autista del chileno? fíjense ustedes aquí la paradoja les va a parecer esto totalmente contraintuitivo porque ya estamos acostumbrados al axioma al dogma de que los partidos políticos los congresales son todos unos podridos unos ineptos unos imbéciles unos corruptos así que miremos a las organizaciones sociales pero resulta que las organizaciones sociales por definición están formadas por quienes quieren pertenecer a esas organizaciones sociales que tienen una determinada agenda estamos hablando de las organizaciones sociales que están vinculadas en algún grado a la política y por lo tanto no son representativas del país pues son solo representativas de quienes forman parte de la organización ¿quiénes son representativos de este país de autistas? sí los congresales las personas elegidas porque esa es la única instancia en que ese individuo autista el chileno medio toma una decisión que tiene un efecto cuando hace la cola frente a la urna y vota fíjense ustedes de manera tal que esos congresales que todo el mundo y yo mismo también lo hago son mirados con el mayor desdén por sus fallas por su falta por todo pero aún así fíjense ustedes son más representativos que el sindicato XYZ son más representativos que la CUT son más representativos que la Confederación de la Producción y el Comercio o que la SNA o que el Partido Comunista o que la Renovación Nacional son más representativos porque nacen y emergen esos congresales de la única oportunidad en que por obligación o por costumbre ese individuo autista que en lo demás no participa en nada participa votando así que si a mí me preguntan ¿quién le parece más democrático? llegado el caso que se apruebe la idea de una nueva constitución y hay que crearla yo diría los congresales los congresales en algún momento fueron elegidos a lo mejor son como las pelotas esos congresales a lo mejor la gente se equivocó pero los eligieron ese ciudadano medio chileno que no participa en nada hubo un día en que fue y votó y en cambio veamos lo contrario ahora si no participan los congresales sino que estas llamadas estos actores sociales las organizaciones sociales ¿a quién representan? ¿a quién representa la organización que se fabricó el señor Messina? afuera de él del PC que está detrás de él y de los cuantos señoras y señores que participan en las actividades y en las conferencias y en las ruedas de prensa que era el señor Messina sobre la AFP representa gente que cree en lo que cree Messina no representa el país se representa a sí mismo y si no sé no sé hagan ese análisis con cualquier organización actores sociales el sindicato X ¿a quién representa? a los miembros del sindicato solamente y la coordinadora tanto ¿a quién representa? a los miembros de esa coordinadora a nadie más entonces ¿qué es lo que es más democrático? ¿qué es lo que es? ¿dónde está más representada la soberanía del pueblo? aunque nunca está bien representada la soberanía del pueblo de hecho el propio pueblo no sabe cómo representarse a sí mismo pero ¿dónde está más representada? en estas organizaciones que por definición aglutinan en su seno a quienes son partícipes de determinada cosa y sólo ellos y no los demás que no están en la organización o los señores congresales que fueron elegidos por último malo o bien pero fueron elegidos así que ojo tenga cuidado señor a señor cuando empiecen a tratar de arrullarlo de hipnotizarlo con el lenguaje de las organizaciones sociales de los actores sociales ¿por qué? ¿quiénes son los actores sociales de las organizaciones sociales? unos átomos flotando en la nada en nuestro país ¿qué es lo más representativo del pueblo chileno? las elecciones es lo único ¿dará mal eso? debiera ser otras cosas también la gente debiera participar en otras cuestiones debiera ser más activo puede ser todo esto es discutible examinable pero en este momento en verdad en verdad os digo hermano que el cuento de las organizaciones sociales que parece que todo el mundo lo acepta porque nadie piensa y automáticamente consideraron que organización social igual soberanía popular expresión del pueblo de los deseos del pueblo de lo que piensa el pueblo no una organización social representa lo que piensa la organización social y sus miembros que es un número discreto de ciudadanos un número definido y normalmente pequeño permítanme luego de esta pequeña humilía referirme a los tres clientes de este humilde programa que me quedan uno de ellos ustedes lo conocen muy bien Lavoclub este estupendo detergente producido y diseñado químicamente en Chile que viene en esta presentación súper práctica usted pone este tanque de 10 litros en una repisa al lado de la lavadora y va sacando lo que necesita 10 litros le duran muchísimo tiempo el producto es biodegradable hipoalergénico o sea ni siquiera gente con la piel como la mía que de mirarme me salen me salen cosas granos furúnculos la piel blanca espantosa que tengo no me produce ninguna molestia ningún daño y una vez que se le está terminando el producto usted llama a Lavoclub y van a venir a su casa a dejarle un tanque lleno y se van a llevar el viejo vacío que no va a ir a dar al medio ambiente a ensuciar el medio ambiente sino que se va a llenar y va a ir a dar a otra casa y así van a estar rotando permanentemente además se van a llevar todos los plásticos que usted quiera que ya no haya que hacer con ellos que se le acumularon lo único que le piden es que estén limpios Lavoclub estimados amigos aquí a mi izquierda están la ciudad y los teléfonos para ordenar este producto y en materia de litigios civiles que nunca faltan por lo menos una vez en la vida uno tiene que ir a una corte por alguna cosa bueno por ejemplo cuando hay un funeral ¿no es cierto? se muere alguien todos ponen se ponen esos anteojos ahumados porque se supone que están con los ojos como compote tanto llorar yo siempre he creído de cabros chicos que se ponen los anteojos ahumados para que no se note que no tienen los ojos como compota porque les importa un cuesco bueno pero después vienen las peleas por la herencia bueno hay miles de líos como estos póngase en manos de cuando se llega a ocurrir esto Salina y Ojeda los mejores ahogados de la plaza para casos civiles me han llegado varios casos que son muy largos donde los clientes de Salina y Ojeda me han contado cuál era su problema cómo nadie se los podía resolver y Salina y Ojeda se los resolvió no estoy en condiciones de leerlos completo porque son siempre historias muy largas y si las trato de resumir no se va a entender nada solo les quiero decir que me llegan permanentemente de Salina y Ojeda como de otro producto historias de casos exitosos con finales felices happy end Salina y Ojeda se especializan en esto y por lo tanto no es ninguna no es ningún milagro que tengan muy buenos resultados Salina y Ojeda punto CL si usted necesita resolver un tema de este tipo un tema civil póngase en contacto con ellos y finalmente amigos si usted quiere climatizar no simplemente su casa o su oficina sino que un espacio grande por ejemplo una fábrica los hangares de una fábrica un teatro un espacio grande miclimo punto com también le va a resolver ese tema miclimo punto com es la empresa libre en Chile de innovación y ha recibido dos premios sobre esta materia uno de ellos muy pero muy prestigiado que se entrega en Israel que es una sociedad donde la innovación es una cosa de primera línea ya y han recibido premios por sus maneras de enfrentar el tema de la climatización así es que miclimo punto com amigas y amigos recuerden quieren tener un verano rico un invierno rico sin saber de qué clima allá afuera miclimo punto com a propósito de la hoja de ruta presidencial de la cual hablé en el programa del viernes me parece y que le dije que era una hoja de ruta fantasiosa cosa que ni siquiera podría ponerse en ejecución en un tiempo normal mucho menos ahora y les dije además que la única ruta que tiene este gobierno es llegar a fin de su mandato sin que lo hayan tirado por la ventana digamos no hay otra ruta posible pero aún a eso les parece poca cosa a la oposición entonces refiriéndose a la hoja de ruta dijeron que carecía de autocrítica es una palabra que le encanta a la gente del progresismo una vez que son herederos del comunismo en el partido comunista que democrático no tiene ni un átomo en las asambleas que se celebraban en ese partido y se celebran las que se celebraban en la unión soviética eran famosas siempre salía a relucir como no había ninguna discusión como el pueblo no tenía voz ni voto como el pueblo simplemente estaba oprimido bajo la tiranía de los comunistas pero entonces había autocrítica la autocrítica consistía en autofragelarse la autocrítica era un harakiri político compañeros confieso que la embarré confieso que he tenido pensamientos burgueses quizás después a uno lo perdonaban o le metían un balazo en la nuca depende de los tiempos en los juicios de Moscú era el balazo en la nuca después se pusieron más suaves y era el exilio laboral no sé si ustedes vieron esta estupenda serie sobre Chernobyl donde ahí se ve que a los tipos no los mataban a los tipos que no jugaban lo que tenían que jugar para mentir sobre lo que había pasado en Chernobyl perdían la pega terminaban viviendo en un departamento rasca ahí está entonces como este gobierno a pesar de que se rindió no ha hecho el harakiri públicamente como no ha hecho lo que en España se llamaban en la época de la Inquisición un auto de fe antes de que a uno lo tiraran a la pira o lo fondearan de por vida en una mazmorra los ponían públicamente en una plaza a hacer un auto de fe a reconocer sus pecados que habían tenido pensamientos equivocados sobre la Santísima Trinidad que habían sido unos infieles que esto que es lo otro que a lo mejor que habían tenido una reunión con el demonio pura estupidez eso se llamaban autos de fe bueno así es que el gobierno tiene que hacer un harakiri público no basta con una hoja de ruta que en el fondo es como tratar de presentar la rendición del 19 20 de octubre como un plan digamos maravilloso que se le ocurrió en el último momento a Piñera no, no basta eso no basta que se rinda porque hay gente que todavía no se da cuenta así que queremos el harakiri queremos junta queremos harakiri queremos auto de fe nada, nada nada lo satisface nada lo satisface a esta gente eso es como esos tigres que alguna vez han atacado a un ser humano dicen en la India y una vez que han probado la carne humana la sangre humana quedan de por vida contagiada con el virus de la sangre humana quieren seguir matando en esta gente se contagiaron oleron sangre gustaron la sangre del régimen y quieren el harakiri el auto de fe no les basta otra cosa y finalmente a propósito dos cosas más sobre el plebiscito había una larga declaración pero no la voy a leer porque en primer lugar no estaba redactada de una manera muy clara y segundo no es necesario es la declaración ustedes la podrán ver en la prensa supongo supongo declaración porque la prensa no se sabe lo que ya pone la prensa está totalmente entregada a las fuerzas del progreso entonces la declaración de la coordinadora de unidades pastorales evangélicas de Chile repito la coordinadora de unidades pastorales evangélicas de Chile que básicamente después de muchos argumentos dicen no vamos a aprobar la idea de una nueva constitución la constitución que hay ahora defiende todas las cosas que nos interese defender fue cambiada como 200 veces es perfectamente democrática protege la libertad de expresión la libertad de culto etcétera etcétera no queremos experimentos no queremos ninguna cuestión rechazamos ¿cuántos son los evangélicos en Chile? bueno algunos dicen que ¿cuánto dicen? ¿el 20%? yo no sé puede ser puede no ser pero debe ser un buen lote simplemente es el hecho y el otro hecho que llama la atención a mucha gente es que la empresa Dimark que hace permanente que es una empresa comercial dedicada a hacer encuestas a detectar la opinión del público sobre distintas materias me imagino que no solo política sino que tendrá otro tipo de actividades también pero decidieron no seguir haciendo encuestas acerca del plebiscito acerca de cuánta gente aprueba la idea de cambiar de deshacernos de la actual constitución y crear una nueva y cuánta gente rechaza eso yo vi una una entrevista que se le hizo a una funcionaria de esa empresa en un canal de televisión no me acuerdo cuál canal y primero dijo que estaba creciendo la opción rechazo de una serie de razones dijo que lo que pasa es que hay una campaña del rechazo yo no sé a qué campaña se refiere realmente yo no he visto todavía ninguna campaña de verdad como se entiende una campaña o sea una máquina grande organizada coordinada con sede con comando con todo no he visto ninguna pero esta señora que me pareció a mí que estaba como molesta como diciendo bueno yo apruebo pero en fin me dio la impresión que es una persona que tiene su postura decidieron no seguir haciéndola por ahí he visto varios twitter donde se ríen de esta empresa que cuando los resultados parecen ser ya distintos a los que a ellos les gustan entonces deciden no medir más el asunto sacar el termo otro del putito del país digamos ¿por qué será no sé hay especulaciones yo he estado leyendo en los medios gente que dice que simplemente N.A.D. y Marx están muertos de miedo de que si tienen que decir que efectivamente el rechazo ha crecido y que incluso ya está con una postura superior que está es mayoritario ellos van a quedar como en la situación del mensajero que trae malas noticias y van a convertirse de ser amoroso amoroso la empresa que hablaba del 80-90% de gente que quería una nueva constitución de ser amoroso amoroso para las fuerzas de la revolución y del progreso se iban a convertir en enemigos se iban a convertir en posible blanco de las amenazas y del amedrentamiento entonces mejor salirse de este asunto bueno esa es una especulación a lo mejor ellos dirán no lo que pasa es que no queremos influir de ningún sentido en otro no tengo idea cuál sea la verdadera razón o motivo que tuvieron yo no puedo leer el corazón y la mente de los ejecutivos de Adimark así que no me voy a pronunciar digo nomás que algunos creen que les vino les vino el pánico les vino el pánico de transformarse en la agencia que da la buena noticia el mensajero que trae las buenas noticias para el progresismo en el mensajero que trae las malas noticias y hay malas noticias no tengo idea no tengo idea tengo claro del principio que eso de que el 90% de la gente quería aprobar la idea de una nueva constitución me pareció siempre una cifra fantasiosa claro salvo que usted vaya a hacer la encuesta al hacer el partido comunista o del frente amplio ahí tiene el 100% nunca me creí eso me pareció una cifra absurda que no se da en ninguna cosa en nada no se dan esas cifras pero tampoco sé cuál sea la verdadera cifra he consultado acá y allá pero claro la gente tiende a dar las cifras o a creer las cifras que están más cercanas a lo que ellos quieren hay un deseo algunos de una cosa o de la otra y eso cambia mucho yo me mantengo en mi posición de observador extraterrestre desde mi platillo volador veo lo que pasa a estas pobres criaturas humanas y hago mis análisis y eso sería todo así es que eso pues estimados amigos sigan pasando bien sus vacaciones ya y es probable que la próxima semana si yo no voy a estar disponible me voy a tomar probablemente unos días me voy a echar me voy a dejar caer a mi sillón a leer solamente hace mucho pero mucho mucho tiempo que no descanso estoy con las pilas ya como cuando usted tiene el ipod o como se llama esta cuestión estos teléfonos inteligentes y empieza a aparecer el dibujo de la batería en rojo me está pasando lo mismo así que es probable que ya este sábado no esté disponible creo que no voy a estar y toda la próxima semana les aviso desde ya nuestros clientes de publicidad han sido advertidos todos hemos conversado con ellos como lo vamos a compensar y espero que cuando esto ocurra me echen de menos además ustedes también necesitan descansar de mí esa es la verdad todos necesitamos un poco de descanso y debido a mi avanzada edad más que nadie además he pasado con muchas cosas en el último tiempo y creo que ya a pesar de que tengo vuelo de paquidermo necesito tomar unos días pero eso todavía no esta semana sigo vigente por lo menos hasta el viernes ok y muchas gracias a todos los que siguen en Patreon en Flow los que me apoyan directamente de mil maneras incluyendo se los muestro por última vez porque para que no crean que estoy haciendo de publicidad esta marca esto me lo regaló una persona nos vemos mañana muchas gracias 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 gracias